Estas son tablillas de emplomo, esta de aquí, esta y esta son en estaño, pero en este caso son tablillas de plomo, ¿vale? Bueno, esta no. Esta es una copia de la de Bachín del hoyo, que es la primera que se hizo y esa es la segunda, ¿vale? Que también la he hecho yo, que es la que se ha quedado aquí. Por ejemplo, esta que para mí es una maravilla porque para mí es oro puro. Es una tablilla así, el tamaño es original, ¿vale? Las tablillas del tamaño son originales, las hay muchísimas más pequeñas, más grandes incluso que estas, ¿eh? Y aquí lo que está representando precisamente es a la persona maldecida que está aquí, atada, que es la que se ata la maldición, ¿vale? Por eso tiene que estar atada con cadenas como aparece aquí, que son estas rayas. Y con unas serpientes que son, digamos, unos animales que reptan y por tanto están vinculadas al mundo subterráneo, ¿vale? A lo que es el tema de la tierra, ¿vale? Porque, bueno, los romanos creían que las serpientes salían de, bueno, salen de debajo de la tierra. Entonces, precisamente, son comunicantes de animales del flambo. Y por eso aparecen encadenados también con unas serpientes. Y aquí tenemos a dos jueces, ¿vale? Que son Isis y Osiris. Son egipcios. Son egipcios. Pero los romanos también adoptan a estas divinidades. De hecho, el culto isiaco se adoptaba a partir del siglo I o II a.C. Claro, de hecho, en Roma hay constancia de unas más de 100.000 divinidades, ¿eh? En el panteón romano. Entonces... ¿100.000? 100.000. ¡Maiña, qué terrible! Había dioses para todo, para todo, absolutamente todo. No se ni contar hasta 100.000. Entonces, tenemos a Isis y Osiris. Veis que el tamaño de los jueces son un poco más distintos, un poquito más pequeño. Isis y Osiris, ¿vale? Y aquí, digamos, una divinidad que es desconocida, pero es relacionada con el inframundo, ¿vale? Que tiene una forma de cabeza de caballo y que tiene, pues, un disco que puede ser una especie de pandereta o de tímpano, ¿no? Y tiene en la otra mano como una especie de pequeño látigo. No se sabe muy bien qué es, pero es una divinidad desconocida, incluso no se sabe el nombre, ¿vale? De hecho, se evitaba poner el nombre de la divinidad del inframundo, incluso se podía inventar para que no hubiera esas contramaldiciones, ¿no? No se pudiera pedir a esta divinidad. Por tanto, si una divinidad que tú has creado y otra persona no conoce, tú no puedes pedirle a esa divinidad que actúe contra ti, que haga esa contramaldición. Por tanto, le pone con cabeza de caballo en ese caso, ¿no? Y entonces, tiene, es un texto en griego, tamaño real, todo, con, es un milímetro de letra, ¿eh? Para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Para chubetas? Sí. Luego esta, por ejemplo, es la de Adruamentum, que es la del siglo II después de Cristo, que es la de los Aurigas, por ejemplo, que es. Y esta es otra divinidad también del inframundo que puede parecer que fuera caronte porque va en una barca aquí. Pero, sin embargo, no sabemos si es caronte o es una divinidad del inframundo inventada o que te puedas imaginar una divinidad del inframundo abstracta, ¿no? Y entonces aquí están los nombres de los caballos y por detrás todo lo que es la maldición, ¿no? Pues que los caballos se enfermen, se pudran, que las ruedas se rompan, que caigan y se mueran, ¿vale? Luego, bueno, hay muchísimas tipos de maldiciones, ¿no? En este caso, es. Esta de aquí es de, para pedir a Isis, ¿eh? ¿Y por qué a Isis? Porque Isis estuvo en contacto con el tema de Osiris. Osiris, recordemos que fue despedazado y por tanto Isis fue detrás de cada pedazo para recomponer el cuerpo de Osiris y por tanto revivirlo. Y como estaba Isis en contacto, digamos, con esta muerte de Osiris, también tiene relación, como Cristo en ese momento, como explicaba antes con el tema de la justificación y la muerte violenta, pues tiene esa relación con el mundo de los muertos, ¿no? Y aquí precisamente una devota, esta es de Baelo, Claudia, de ahí, de cerca de Cádiz, se pide que a una niña, de hecho pone puela, aquí, puela, a una niña que le ha robado la ropa de cama. La sábana, la manta, etcétera, ¿no? Entonces se le pide a Isis que se le devuelva, precisamente, su ropa de cama. ¿Veis? Y le maldice a la niña si no lo devuelve. Y de este tipo tenemos muchísimos otros casos en este sentido, ¿no? Esto es lo que decía, por ejemplo, que es un epígrafe de Alexandros, que está en el Palatino en Roma, que es del siglo II después de Cristo, o III, y que precisamente se pone, es una burla de un supuesto pagano, ¿no? A una persona que está, o una persona con cabeza de caballo o de burro, generalmente se alude a que sea un burro, un asno, y que está crucificado, ¿no? Es como una especie de burla, como que los cristianos son, en este caso, adoradores de asnos, ¿no? Pero además tiene mucha relación, porque precisamente en el paleocristianismo son los asnos los que más eran utilizados para llevar, por ejemplo, a la Virgen María en que iba. Iba en un asno, no iba en un caballo, iba en un asno. Por tanto, la adoración de, precisamente, de este tipo de animales, como animales nobles, animales pacientes, animales de trabajo, y que habían sufrido, sufren con el trabajo, por tanto, son acogidos como animales adorados por el paleocristianismo. Y, por tanto, el asno es el que es representado aquí como un animal adorado por el cristianismo. Entonces, por ejemplo, la, la, digamos, la, la praxis, digamos, para poder hacer una, una tablilla de maldición, lo que se hace, esta es la que tengo de, de ejemplo, eh, lo que se hace, esto lo hace un militar, precisamente porque la han robado las Caligae, ¿vale? Eh, entonces lo que se hace es doblar la tablilla, en este caso, se dobla la tablilla, ¿vale? Y lo que se hace en ese agujero, no tengo un clavo aquí, no lo he traído, pero lo que se hacía era introducir un clavo, ¿vale? Y ese clavo, vamos a hacer que el estilus este es el clavo, el, el clavo este fijaba, ataba, esta maldición y esto, mucha, lo que se hacía era ponerlo en la tumba, ponerlo en el pozo o en algún sitio oscuro, lo que pasa que eso no lo he dicho, lo que pasa que, bueno, más complejo, en alguna grieta concreta, porque si habéis visto la serie Roma, Servilia hace una tablilla de la maldición, eh, nada más en una placa de estaño, eh, y su, su, su criada, su ornate, su, su esclava de confianza, lo mete en una grieta, en una casa, ¿vale? Y esta... Como si un bono de lugar oscuro, que se ve con el inframundo, ¿verdad? Sí, eso es. Esta, por ejemplo, que se me ha partido hace tiempo, es la, es de aquí de Hispania también, es de las más grandes, que existe, el caso se me ha partido, y esos cuatro agujeros sirven para clavarlo en la pared, no estaba doblada, era para clavarlo en la pared y que todo el mundo supiera que los dueños o la persona de esa casa estaba maldición. Estaba maldición. ¿Sabes? Como el yogulante. ¿Sabes? Y, bueno, pues, hay maldiciones para todos los gustos, colores y edad. Es una maldecida tan normal como hoy en día la superstición que tiene la sabuela de San Cruzado, ¿no? Cuando pierdes algo, algo así, ¿no? Exacto. Que lo hacían así como, vamos, como de, eh, hazme una maldición para la vecina que me ha robado una gallina. O sin conocer, por ejemplo, a la persona que ha robado, también encontramos maldiciones que, para la persona que me ha robado esto, que... La gallina, que se le caigan todos los dientes. Eso, o que se le pudra, que tal, y tal, ¿no? Y lo que pasa es que no lo he traído porque existen también unas figuritas que también hemos reproducido, que son unos colosoy, que son unas figuras de tipo Boudou, que son muñequitos. De hecho, en nuestra página de Facebook, la página, ahí están expuestas tanto una muñequita basada, digamos, en una del Louvre, del siglo II, y otra del siglo, también, creo, primero o segundo, pero de un hombre. Y, curiosamente, la del hombre está una hueca por dentro, la real. Entonces, se ponía material de la persona a maldecir, en este caso de un hombre, se cerraba y esa figurita con la tablilla se tiraba al fuego. Y, entonces, se cocía la figurita, la maldición se quemaba, desaparecía porque era en plomo, se quemaba con nada y, digamos, quedaba fijado la maldición y el propio muñequito servía de sacrificio para hacer cumplir este tipo de tablillas. Normalmente, la tablilla de maldición, en este caso, es posible si la persona tuviera capacidades económicas de hacer, también pedir un muñeco Boudou, Boudou entre comillas, un colosoy junto con una tablilla de maldición y se tenía que poner separado para evitar la contramaldición. Así evitabas a quién estaba maldición de esa persona. En resumidas cuentas, esto, ¿no? Luego, es que en mi tesis doctoral también incluyo algo del tema de tablillas, pero luego en la página de Facebook, en la página allí, en las charlas, quedamos porque hemos dado alguna charla también relacionada con las tablillas de maldición y todo eso. Y en Valeria, también hemos hecho algo al respecto y, bueno, pues ahí explicamos un poquito más con otras personas incluso, con Fernando Lillo. Hacemos alguna explicación también sobre el tema de fantasmas, de maldiciones y todo eso, ¿no? Y hacemos alguna en directo representando alguna de esas, ¿no?